Música Gente que lucha por la libertad Gente de distintas formas de pensar Gente donde toda condición Todos somos humanos a los ojos de Dios Si miras a tu alrededor Puedes ver miradas de distinto color Con tantas cosas que contar Distintas culturas hay que aprovechar Y si todos como hermanos Aprendemos a cuidarnos Nada hay que perder Soldados de una misma piel Luchando por la libertad Lejos de cualquier maldad Unificación, realidad Unificación, realidad Unificación, realidad Gente que lucha por la libertad Gente de distintas formas de pensar Gente donde toda condición Todos somos humanos a los ojos de Dios Guarda de corillón para el ser humano Que no importe de qué color Son sus manos Rafas variadas con las que vivir Para dar sin recibir Abajo las fronteras Que no existan barreras Volar y despertar En cualquier lugar En cualquier lugar Abajo las fronteras Abajo las fronteras Unificación, realidad Unificación, realidad Unificación, realidad Unificación, realidad Gente que lucha por la libertad Gente de distintas formas de pensar Gente donde toda condición Todos somos humanos a los ojos de Dios Gente que lucha por la libertad Gente de distintas formas de pensar Gente donde toda condición Todos somos humanos a los ojos de Dios Si Si Todos somos humanos a los ojos de Dios